A pensar en la Cáritas Parroquial como un grupo más dentro de lo que es la parroquia, así como están los catequistas, que cumple una tarea específica propia de ellos, de ese grupo, es no entender por dónde la Iglesia nos está invitando a transitar el camino de la evangelización en este siglo XXI. Y por eso, cuando ahora al presentarles los desafíos de la pastoral social, me voy a centrar fundamentalmente en lo que ha dicho el Papa Francisco en la Evangelium Gaudium y en la Laudato Si. Es decir, voy a enmarcar la pastoral social en el pontificado del Papa Francisco. Dependiendo de cuál es la Iglesia que queremos, de cómo es la Iglesia que queremos, será nuestra pastoral social. Y por eso, el Papa Francisco, en la Evangelium Gaudium, en el número 111, nos dice algo que marca, que signa, que está como idea transversal en toda esta exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco. Francisco dice, La Iglesia, más que una institución orgánica y jerárquica, es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Entonces, esta es la primera noción. Francisco rescata, retoma, la idea de Iglesia, pueblo de Dios, que es el centro de la propuesta del Concilio Vaticano II. Es decir, fíjense que lo dice con toda valentía, más que una institución orgánica y jerárquica, la Iglesia es un pueblo. La Iglesia es el pueblo de Dios. En ese sentido, el Papa también nos dice, que aunque ciertamente la Iglesia es un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, tiene una concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador. Por eso, dice el Papa, ser Iglesia es ser pueblo de Dios. Y esta es la primera noción que hoy quiero compartir con ustedes, y ustedes lo saben, son sacerdotes, fueron formados. Pero a veces la formación la olvidamos, la dejamos a un lado. Y volvemos a esas nociones preconciliares donde centramos la Iglesia en ese cuerpo jerárquico, místico, lejos de esa realidad del pueblo de Dios. Por supuesto, si nuestra noción de Iglesia es preconciliar, aunque de palabra nadie lo acepta, ningún obispo, ningún sacerdote, ningún laico que le pregunte si es preconciliar, lo va a decir que sí. Todo el mundo va a decir que está con el espíritu del concilio, pero sus prácticas son contradictorias. Su modelo de organizar la parroquia, su modelo de organizar la pastoral es contradictorio. Es preconciliar. En cambio, cuando asumimos esto que muy bien la Lumen Gentium y la Gade Unes Espesa en el Concilio Vaticano II nos presentaron, una Iglesia, pueblo de Dios, que dialoga con el mundo, no una historia de la salvación y una historia de la humanidad que van en paralelo, una sola historia. Y esto es una noción muy importante del Concilio Vaticano II. En la misma historia de la humanidad es donde se teje la historia de la salvación. Entonces, si partimos de esta premisa, de que la Iglesia es pueblo de Dios y todo lo que de allí se desprende, porque si esta es la eclesiología, por supuesto, esta también es la pastoral. Si nos sentimos Iglesia, pueblo de Dios, donde cada uno, como también lo va describiendo la Lumen Gentium, cada uno tiene su papel dentro de esta Iglesia, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los laicos, cada uno tiene una misión formando parte de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, pueblo de Dios. Asimismo, ¿cómo ha traducido Francisco esta noción de Iglesia, pueblo de Dios? Pues bueno, en una palabra clave para Francisco, que es lo que él ha llamado la Iglesia en salida. O sea, la pastoral social de hoy tiene que ser una pastoral que nos ayude a ser auténticamente una Iglesia en salida. ¿Y qué es para Francisco una Iglesia en salida? Pues una Iglesia que va al encuentro. Una Iglesia que llega hasta las periferias humanas y existenciales, dice el Papa Francisco en la Evangelium Gaudium, y lo ha repetido en decenas de discursos en el mundo entero y de manera particular en América Latina.